La Señora Ley cumple 14 años cantando con autoridad e imponiendo el más puro sentimiento en el corazón del pueblo. Tengo una herida y me duele en el alma. Sí, Guaraz, la Suiza peruana, celebra la fantástica y fascinante bodas de marfil de la Señora Ley. ¿De qué manera puedo ser yo? ¡Feliz 14 aniversario, Noemí Huamán! Sábado 19 de octubre, en el local de los mejores y más grandes eventos, el Pucca Ventana. Noemí Huamán, más de tres horas de concierto exclusivo, cantando sus mejores éxitos de todas sus producciones. Y sus primicias, 2020. Me mentiste otra vez. Junto a ella llegan la diosa hermosa del amor. Gitanita amiga mía. ¡Tina Paucar! ¡Todo el mundo se admiró! ¡El príncipe del arpa, Miguel Salas! ¡Decepcionado estoy tomando! ¡Los super chéveres de Yarucaya! ¡Cuánto tiempo te esperé! ¡El eterno ídolo de las quinceañeras! ¡Stalin Manrique! ¡Será una celebración memorable e imborrable de nuestras mentes y de nuestros corazones! ¡Con cientos de regalos y sorpresas! ¡Este sábado 19 de octubre en el localazo más seguro! ¡El Pucca Ventana! ¡Juarás desde las 5 de la tarde! ¡Ven temprano! ¡Porque Noemi Huabán, por su aniversario, te hará ingresar completamente gratis! ¡Solo hasta las 8 de la noche!